Esto es Vox y Lucha Enterprise Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vox y Lucha Enterprise Y es que la noche de anoche Caleb Sweet Hands Plant retuvo su título de supermedio de la FIB contra su tocayo Caleb Trax Pero antes de checar esta pelea revisemos un poquito que sucedió en la cartelera Y es que en la primera pelea el cubano Francis Bartolome dominó en una pelea 10 rounds a Al Rivera Y ganó por decisión unánime en una pelea que se llevó a cabo en el peso super ligero En la siguiente pelea el invicto Joy Spencer derrotó por no cauta a Isaiah Seldon en el primer round en una pelea pactada 8 rounds Este lo derribaría con una poderosa derecha arriba que haría que se levantara un poquito mal Seldon Que posteriormente haría una pelea sucia en ese mismo primer round Lo conectaría con algunos golpes de conejo El referee le llamaría la atención, le quitaría dos puntos para que posteriormente Spencer terminara la obra Y de esta manera se concretaba el knockout hacia Seldon Que cabe mencionar que quería continuar, que tenía muchas ganas Pero que no fue pieza realmente para Joey Spencer, lo acabó rapidito Después en la pelea cuesta el ar, el invicto Michael Coffey derrotó al también entonces invicto de Armani Rock En el tercer round por knockout, una pelea pactada en el peso completo El primer round sería de estudio En el segundo round Coffey mandaría la donna a Rock pero el referee no la contaría como caída Hasta que finalmente en el tercer round Coffey conectaría a Rock con un golpe de izquierda Del cual ya no se levantaría en buenas condiciones para que posteriormente Coffey le conectara a Rock un poderoso gancho de izquierda en la sien Que derribaría nuevamente a Rock y de esta manera llegaría el knockout en el tercer round Entonces sigue invicto Michael Coffey en los pesos completos y veremos también que viene para él Y finalmente llegaba la hora de la pelea estelar, la pelea por el título supermedio de la FIFA En donde se enfrentaban Caleb Plant y Caleb Truax, los tocayos que se enfrentaban por el título Y por ahí si se podía por el nombre porque se había puesto calientita la pelea Y bueno, qué decir de esta pelea, una pelea totalmente de un solo lado Una pelea que dominó por completo de principio a fin Caleb Plant como se esperaba Una pelea donde Caleb Plant era favorito antes de esta Y así lo demostró, una exhibición un poquito gris de Caleb Plant Una exhibición un poquito apagada, falta de brillo por parte de Caleb Plant Y también por parte de Caleb Truax porque este había prometido que se iba a morir en la raya Y pues no fue así, realmente los dos quedaron a deber A Caleb Truax le faltó más hambre, atacar más Era el retador, tenía que ir con todo sobre Caleb Plant Y a Caleb Plant también le faltó brillo a su victoria, le faltó noquear Realmente como vimos en la pelea, vimos a un Caleb Plant defensivo esperando el contragolpe Que manejó muy bien su izquierda como nos tienen acostumbrados Manejó muy bien el jab, sus combinaciones a velocidad Pero mayormente estuvo a la defensiva, estuvo al contragolpe Consintió por momentos a Caleb Truax que como ya lo dijimos poco pudo hacer Conectó ya algunos rectos de derecha sobre Caleb Plant, algunos uppers Pero no fueron suficientes Caleb Plant lo derrota a posición unánime 120-108 Le gana todos los rounds, pero es cierto que a la victoria de Caleb Plant Le falta un poquito de brillo y veremos que viene también para Caleb Plant Porque es cierto, hoy a Caleb Plant le faltó brillo Pero es un extraordinario boxeador Yo creo que hoy siguió la estrategia de la esquina, manejó la pelea como le dijo su esquina También hay que decirlo que se vio un Caleb Plant apático, un Caleb Plant a medio gas Que se sabía superior y que pues al final de cuentas Sin demostrar todas sus habilidades, vence sin problemas a un veterano Caleb Truax De esta manera Plant termina con un récord de 21 victorias y 12 knockouts Y por su parte Caleb Truax termina la noche con un récord de 31 victorias 5 derrotas, 2 empates y 19 victorias por la vida del knockout Después de la pelea en una entrevista Caleb Plant diría que se lesionó la mano Pero aún así yo creo que fue un Caleb Plant muy apático Un Caleb Plant que peleó a medio gas Y un Caleb Plant que si presenta esta versión contra Canelo Que es la pelea que quiere Caleb Plant No tiene ninguna posibilidad Pero tampoco seamos ingenuos Caleb Plant si se enfrenta a Canelo no va a presentar esta versión Obviamente sabemos que Caleb Plant tiene muy buenas cosas Es un muy buen peleador, rápido Entonces yo creo que si Caleb Plant se enfrenta al Canelo Va a salir lo mejor de Caleb Plant Y también vamos a ver que viene para Caleb Plant Después de esta victoria ya que David Benavides lo viene retando desde hace tiempo El ex campeón del CMB Incluso hoy que termina la pelea lo reta en redes sociales O veremos si Caleb Plant se espera a lo que pasa entre Canelo y Billy Joe Saunders Ya no menciono la pelea entre Canelo Álvarez y el Mr. Robot Atomicov Y Gildirim porque sabemos que Gildirim no le va a ganar a Canelo Álvarez Lo sabemos todos hasta su mamá de Gildirim Entonces vamos a ver que viene para Caleb Plant Si decide ir por David Benavides que lo está retando en redes sociales Y ya tiene tiempo retándolo O si va a esperar al ganador de Billy Joe Saunders contra Canelo Álvarez en mayo Cuando se cierre esta pelea que seguramente se va a dar Si espera al ganador de Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders Ya decide enfrentarse a ese para unificar Pues básicamente ya toda la división En lo personal yo creo que se va a esperar al que gane entre Canelo y Billy Joe Saunders Porque Caleb Plant quiere unificar también Y aparte porque seamos honestos Si es Canelo Álvarez el que sale victorioso sobre Billy Joe Saunders Sabemos que Canelo Álvarez es el que deja dinero Y aparte sigue el campeón absoluto Entonces yo creo que Caleb Plant va a terminar esperando al vencedor de Canelo Álvarez Y Billy Joe Saunders Entonces Caleb Plant retiene su último supermedio de la FIB Sobre Caleb Truax de una manera cómoda Una victoria que le faltó brillo Una victoria donde Caleb Plant peleó a medio gas Pero en donde a final de cuentas termina ganando claramente A un Caleb Truax Que realmente poco pudo hacer en toda la pelea Esto ha sido todo por el día de hoy Dejen aquí en los comentarios contra quien les gustaría ver a Caleb Plant Si les gustaría verlo contra David Benavides Si les gustaría verlo contra el ganador de Saunders y Canelo Fíjense mucho, no salgan de casa y salen con las medidas sanitarias correspondientes Un saludo y hasta la próxima Adiós